El Partido Social Cristiano anuncia que respaldará los cambios que el presidente Guillermo Lazo propuso o proponga a la Ley de Libertad de Expresión. En el Parlamento hubo reacciones tras el anuncio de un veto parcial a esa norma. Cristian Hidalgo con el informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y tras el anuncio que efectuaron ayer desde el gobierno de que en los próximos días vendrá a la Asamblea Nacional un veto parcial a la Ley de Libertad de Expresión, acá en el Parlamento se generaron ya reacciones. Al menos en el Partido Social Cristiano, el jefe de la bancada de legisladores ha dicho que están dispuestos a respaldar las observaciones que envía el presidente, no darán los votos para ratificarse en lo que la Asamblea aprobó, y eso generaría entonces hasta el momento de que exista al menos la posibilidad de que esas observaciones sean incorporadas y la ley vaya con los cambios que propone el presidente. Escuchemos. Hemos dicho siempre que un veto parcial que corrija precisamente lo que se estableció en el artículo 11.12 y en las competencias, que incluso han sido rechazadas por la propia Defensoría del Pueblo, es algo lógico. El problema básicamente pasa por la responsabilidad ulterior que dejó abierta índoles más allá de la civil. Evidentemente, abrir el espectro penal no es lo correcto. Bien, una vez que las observaciones ingresen acá a la Asamblea Nacional, irán a la Comisión de Relaciones Internacionales, ahí existirá un análisis previo a la elaboración de un informe con una recomendación que pasará al Pleno de la Asamblea Nacional y que podría recomendar acoger las observaciones que propone el presidente o que la Asamblea se ratifique en el texto que aprobó, es decir, que la ley vaya al registro oficial como aprobó la Asamblea Nacional. Es el informe que tenemos desde el Palacio Legislativo. Obviamente en la noche vamos a ampliar los detalles. Buenas tardes. Gracias.